... ...en la radio y televisión municipal de San Roque... ...en esta feria de la estación de San Roque, la penúltima... ...porque no nos gusta decir eso de última... ...sí es la última de 2019... ...y ahora vamos a hablar con la pregonera, con Inmaculada Ocaña... ...Inmaculada, ¿qué tal? Muy bien... ...cuéntame... Ya tranquila... Ya tranquila imagino... ...pero bueno, cuando te llaman y te dicen... ...oye Inmaculada, ¿qué te parece si este año pregonas la feria? ¿Qué te entró vos? Guau, me entró de todo, yo no daba crédito... ...y más pensaba que era una broma... ...y que lo que me estaban llamando para pedirme otro tipo de cosas... ...hago manualidades y hago cosas... ...y pensaba que era otro tipo de cosas lo que me querían decir... ...esto no lo hubiese pensado en la vida, vamos, en la vida... Bueno, cuéntame un poco, ¿qué contaste? ...que para las personas que no lo han podido seguir... ...luego vamos a ver un poco en el programa... ...pero cuéntanos un poco qué es lo que quisiste contar en ese pregón... ...pues mi vivencia sobre todo, pues desde pequeña... ...pues, porque yo he sido siempre muy cardeosa... ...y muy, como decía mi padre, muy meterme en todo... ...y entonces me gustaba todo lo que había allí, iba yo... ...desde meterme en cualquier fregado de carnavales... ...hasta feria y hasta donde hiciera falta... ...entonces fui un poco enfocada... ...a mí, de mi corta edad, las vivencias que yo he tenido... ...que por suerte son bastantes... ...porque he sido varias cosas referentes a carnavales... ...y a ferias y a... ...y a navidades pues... ...he tocado todos los palitos, vamos... ...bueno, no sé si has sido dama alguna vez... ...sí, sí, dama juvenil, dama infantil... ...no, perdón... ...dama infantil y reina juvenil en el 98... ...y reina, reina... ...bueno, no se puede decir todos los días, ¿no?... ...que tenemos a una peruconera que ha sido dama y reina... ...y ninfa y diosa del carnaval... ...por si quieres... ...has dejado algo para las demás o no?... ...ya me faltaba este año porque por desgracia me han jubilado... ...la bandita de los pensionistas... ...de los pensionistas... ...no me dejan de entrar porque la quito seguro, me la llevo... ...he dicho todavía nada, todavía nada... ...bueno, cuéntame, ¿cómo estás viviendo la feria?... ...muy bien, muy emocionada... ...la verdad es que estoy muy contenta, no... ...no me esperaba que iba a tener esta aceptación... ...sobre todo por mi pueblo... ...yo tengo que reconocer que... ...en general siempre me siento muy, muy querida... ...pero ya lo de ayer fue... ...remate, vamos... ...el pueblo como que se volcó conmigo muchísimo... ...la verdad es que estoy súper contenta... ...y hoy, a partir de hoy... ...bueno, hoy ha sido la cabalgata... ...pero todavía quedan muchas cosas hasta el último día... ...¿cómo lo vas a vivir, cuéntame?... ...pues yo creo que a flor de piel... ...porque la verdad es que... ...iba por ahí y pensaba que era famosa... ...no me dejaban... ...todo el mundo, ¡ay la fregonera, ay la fregonera! ...y la verdad es que... ...llevo un añito un poco complicado... ...y esto ha sido un chute de adrenalina increíble... ...increíble... ...no me dejaba irack a la pastora... ...no me dejaban es... ...no me dejaban. ¡Gracias!